¡Excelente! ¡Jueves! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Familia de Facebook, bienvenidos a esta transmisión. Los jueves ya saben que es día de recordatorio, día cuando les avisamos que ya hemos finalizado la semana. Conmigo y servidor, Gabriel Oropesa Gutiérrez, para servirte. Síganme los buenos en esta caminata que vamos a impartir por acá. Me van a acompañar en mi caminada diaria del día. Vamos a estirar las piernas por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, familia bonita, por acá de esta plataforma del chisme, Facebook. Bienvenidos. Ya saben que es jueves, día recordatorio, para dejarles saber que ya mañana es su último día para registrarse en la plataforma Outside Auto Auction, plataforma completamente abierta al público. Quiero dedicar este video para poder contestar todas tus preguntas. Cualquier duda que tú tengas, vamos a estar dedicando esta transmisión para contestar y ofrecer la respuesta a aquella pregunta, duda que tú tengas. Así es que voy a estar leyendo comentarios, voy a estar también leyendo las preguntas que ya me han estado haciendo en estos últimos días, aquí directamente en el Messenger, mensajes directos que han enviado aquí a la página Outside Auto Auctions. Así es que manténganse pendientes de esta transmisión. Voy a saludar por acá a nuestra audiencia que habla inglés, pero gracias por estar acá con nosotros, tu amigo y servidor, siempre alternando y ofreciendo la información a tanto el mercado en inglés y en español. Ambas fronteras, gracias. Saludes para Lovell Mills. How's it going, Mr. Lovell Mills? What's cracking? What up, cuz? Thanks for joining us here today on this online platform. Welcome. Come along. Come along and ride on this fantastic voyage. I was trying to remember that one oldie song. Come along and ride with me on this fantastic voyage. Remember, Thursday is a reminder video letting you know that it's already end of the week and last day to register is tomorrow, Friday, last day to register. And also, inspection day is tomorrow. So, join us tomorrow if you have a specific vehicle you'd like for us to inspect on our live video. We're going to go ahead and take care of that for you. So, if you have a petition, send us a message. Let us know on a comment here. Or just be lively on tomorrow's live transmission. Friday, inspection day. Today's a reminder video. Just to let you know that tomorrow, just like every single Friday, inspection from 9 a.m. to 3 p.m. And we're going to be chopping it up there, having fun with y'all. So, join us tomorrow. Inspection day from 9 a.m. to 3 p.m. And we're going to be doing the live around 11 a.m. All right? So, join us also today in this live transmission reminder video because we're going to do a Q&A session here on this live transmission. We're going to be dedicating some time to answer some of your questions. We're going to provide some answers there for some questions, doubts. Make sure you put them here in the comments. We're going to be reading directly through the DMs here on Messenger through OTI Auto Auctions. OTI Auto Auction. Public auction. Public platform. Online only. Remember that our platform is online. OTI Auto Auctions. You have to register in order to go to inspection day, which is tomorrow. And remember that in order to inspect your vehicles and also ready, so you can be ready to participate, you have to be registered, obviously, on our online platform. Let me go ahead and explain how that works. Online platform is where we sell the vehicles, where we auction off the vehicles, over 200 vehicles every single Saturday. Leaders in the industry. OTI Auto Auctions. I know if you've heard of other auctions in the area, but none compared to OTI Auto Auctions. And if you have heard of other auctions, they buy their cars from us. All right. And that is not a joke. All right. That's actually a fact. But not to try to brag or boast, but yes, we're the OGs. Leaders in the industry. 14 years. Almost going to the 15. 15. So, all right. We're going to go ahead and share this information in Spanish. All right. We're going to get started in Spanish, but I wanted to give you a warm welcome. Join us on this fantastic voyage. We're going to do a Q&A session. And also make sure that if you have any comments there tomorrow, if you have any specific petition, if you'd like me to inspect the vehicle live on tomorrow's video. All right. We're going to be launching our live around 11.30 a.m., give or take. If you have any petition for us to inspect the vehicle, let us know. We'll do it live on the spot. All right. We'll do an exterior check, interior, mechanical. We even do a VIN checkup on it real quick. The whole tamale. So, make sure you're active tomorrow. You're lively on the comments. If you have already that request and you already know the lot number, let me know the lot number of the vehicle. Send me a message. All right. I'll go ahead and make sure we follow through with that inspection tomorrow. But make sure you're lively. Hey, remember, we have a surprise for allowing us to have reached, for your support here, Otay Auto Auctions, for allowing us to have reached 200,000 likes. We're going to be giving away some cash. All right. This month of September, month of September, which is a very symbolic month in the Latino-Hispanic community, which is the Independence Month, Independence Day for Mexico. We're going to be giving away some cash money here from your favorite auction of choice, Otay Auto Auctions. Like I've said, you might have heard of other auctions in the area, but none compared to Otay Auto Auctions, where your auctions that you have heard of, they buy from us. All right. So thank you so much for joining us here on this live transmission. So, all right. We're going to be doing some Q&As. But let me go ahead and translate the information for our Spanish-speaking audience. Thank you, Facebook fam. Gracias por estar por acá con nosotros, familia de Facebook, por su paciencia. Mientras traduzco la información, ya saben que siempre estamos ofreciendo esta información a ambas fronteras, ambos mercados y siempre serviendo a sus necesidades para asegurar que tomen todos los pasos necesarios y obtengan éxito en su compra aquí en Otay Auto Auctions. Recuerda que nuestra subasta y plataforma es en línea solamente venta de subasta, la mejor selección de vehículos donados, subasta pública, pero nuestra plataforma es en línea, ¿ok? En internet solamente para que puedas inspeccionar los vehículos. Mañana viernes, recuerda que los viernes 9 de la mañana, 3 de la tarde, te permitimos que inspecciones los vehículos. Entonces, tienes que estar registrado en nuestra plataforma, listo, ya para participar, ¿ok? Plataforma en línea, tienes que activarte ahí a tu cuenta, traer tu identificación y tu depósito mínimo de 500 dólares, depósito mínimo de 500, ¿ok? Te registras en línea, traes tu identificación a Otay Auto Auctions, 89, 68, Siempre Viva Road, en Sur San Diego, 89, 68, Siempre Viva Road, que es la última salida del Interestatal 905, la Siempre Viva, y ahí estamos localizados. Si necesitas más información, 619-661-0808 es el número. Ahí está esperando el equipo, familia, mañana de las 9 de la mañana están disponible para recibir tu llamada, 619-661-0808, ¿sale? Tres pasos sencillos para que te actives, te registres, ya sabes que es bien fácil participar. Ya mañana para que vayas al día de inspección, tienes que estar activo, registrado. Si mañana tienes una petición que quieres a que inspeccionemos un carro específicamente, déjame saber el número del lote, el número del carro, para que yo pueda ayudarte a hacerte una inspección, mañana en el video en vivo, a todo color. Ahí en el momento vamos a estar regalándote una inspección, déjame saber. Exterior, interior, lo mecánico, hasta el número de serie le vamos a revisar. Y quiero dejarte saber que también en este mes patrio, en este mes patrio, vamos a estar regalando dinero en efectivo, sin la necesidad de que compren nada. En agradecimiento para nuestra audiencia vamos a estar regalando dinero en efectivo y tenemos una sorpresa más, que vamos a estar lanzando un servicio del cual ustedes han estado pidiendo por acá, en petición. Y para que sepan, en agradecimiento vamos a estar regalando dinero en efectivo y vamos a activar este nuevo servicio que ustedes han estado pidiendo. Ok, así es que para que pasen la voz, ya saben, vamos a contestar las preguntas para ya cerrar este video, de las cuales han estado haciendo en estos últimos días. Dice nuestro amigo por acá, Ángel. Buenas tardes. ¿Cómo me puedo, qué día puedo pasar a recuperar? Ok, si ya dejaron su depósito, ustedes pueden recuperar su dinero cuando gusten. Ese depósito es su dinero que se va hacia su compra. Pero si no compraron nada, pueden retirarlo. O también puedes dejarlo para la siguiente subasta. Si tú lo dejas para la siguiente subasta, ya no tienes que pasar por el número, no tienes que pasar por el registro y ya tendrás tu número de comprador. ¿Verdad? Ya no tendrás que tener que activar tu cuenta y todo ese rollo. Ya tendrás el número de comprador y estarás dentro de nuestro sistema. Así es que es muy importante que sepas eso. Si, si dejaste depósito, no es necesario que lo retires. Puedes dejarlo para la siguiente subasta. Y así ya no tendrás que, pero sí lo puedes retirar cuando tú gustes, dentro de los días de negocio. Para la pregunta de Cristian Rodríguez, dice, ok, ok, también. Ah, dice, ah, quería registrarse a último momento. Y dice, hey, no tuve oportunidad de cruzar, pero quería dejar mis mil dólares de depósito. Ah, 500 es el mínimo, pero ya sabes que si vas a apostar dos o más carros, mil dólares es el requisito, ok. Así es que era una pregunta en relación a eso. No alcancé a cruzar, pero qué onda, me das quebrada. Ah, desafortunadamente nosotros somos bien estrictos en relación a el horario que manejamos. El último día de registro es viernes, de nueve de la mañana a las tres. No podemos aceptar registros de último minuto. Siempre tenemos que mantenernos bajo ese mismo horario, ¿sale? Ah, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Para Ahmed Sayad. ¿Qué días son las subastas? Los sábados. Nuestras subastas son solamente los sábados. No hay venta fuera de la subasta. No hay día que nosotros hagamos otro evento fuera de los sábados, ok. Los únicos otros días que están abiertos son viernes, día de inspección. Y obviamente los sábados, día de subasta, ya después de haber ganado tu carro, el martes, lunes o martes, nosotros abrimos para que puedas recoger y terminar de pagar tu carro, ok. Pero sí, último día para terminar de pagar y recoger tu carro es martes, antes de las tres de la tarde, ok. Así es que ten eso en mente. Son los únicos días de operación, pero único día de venta y de subasta son los sábados. Sábados. O-Ti Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna. Como nosotros. Si hayas escuchado alguna otra subasta por allá, por ahí, ellos compran los carros de O-Ti Auto Auction. No es una exageración, no quiero presumir. Es un secreto a voces. Eso es una certeza. Ok. Por eso es que somos líderes en la industria por 14 años. O-Ti Auto Auctions. Y ya estamos para servirte, ¿sale? Otra pregunta que tengamos por acá. Ok. Subasta los sábados, recuerda. 9 de la mañana arranca la subasta de los sábados. Tienes que activarte y estar registrado, listo, para apostar ya desde el viernes. Viernes mañana es último día de registro y también el día de inspección. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Corrado. Corrado a Bazar, dirección, 8968 Siempre Viva Road. Ahí es donde puedes finalizar tu registro. Esa es la dirección. David dice por acá, quiero comprar uno. ¿Cómo se hace? Tienes que registrarte en nuestra página web, otiaautoauctions.com. Nuevamente la página, otiaautoauctions.com. Ahí activas tu cuenta. Luego tienes que dejar tu depósito, traer tu identificación. Mínimo depósito es de 500. Ok. Así es como puedes participar. Miguel Figueroa. Buenos días, dice. Buenos días. Tuvo fácil esa respuesta. Tuvo fácil esa respuesta. Fer, casa. Dice, ¿a qué hora? Sábados a las nueve de la mañana. Pero mañana viernes. Mañana viernes de nueve de la mañana a las tres de la tarde. Nueve de la mañana a tres de la tarde. Vamos a quedarnos aquí un ratito para poder contestar sus preguntas. Acompáñenme. So, I'm doing a session of Q&A, letting everybody know the different questions that we're getting here. We're getting questions as far as what days we do the auctions. Saturday is auction day. We do not do any sales or any other auction events outside of Saturday. Saturday is the only day. Saturday, 9 a.m. From 9 a.m. to about 12. We're going to be auctioning off the best selection of donated vehicles that you have ever seen. Otay Auto Auctions. That's why we're leaders in the industry for 14 years in San Diego. If you have heard of other auctions in the area, they buy their cars from us. But we have been here for 14 years and leading the industry. Thank you so much for being here with us. So, we're answering questions as far as how to register, how to participate. You have to register online, otayautoauctions.com, otayautoauctions.com. Start your journey there. Then you're going to drop off your deposit, leave your ID at the main offices. I'm sorry, bring your ID. You don't have to leave your ID. Just bring your ID, official ID, and bring your minimum deposit of 500. All right? That's all you got to do. We're answering questions as far as, let me see. What are the questions you got going on? ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Estoy traduciendo la información como siempre, ya se la saben. Gracias por su paciencia. No se queden por ahí patinando. ¿Qué es lo que está diciendo? Es solo en línea. Así es. Nuestra subasta solamente es en línea. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? ¿Cómo participar? Ya contestamos esto por ahí. ¿Qué día está abierto para subasta? Sábados. Sábados son los días de subasta. Bueno, se aventaron por acá la caminada conmigo. Estuvimos aquí a patín. Pero para que tú no andes a patín y puedas tener tu carrito, recuerda que aquí en Otay Auto Auction tenemos la mejor selección de carros donados. Más de 200 vehículos se van a subastar ya este sábado 27 de agosto. Así es que tienes que participar. Tienes que aprovechar estas ofertas. Descuentos que ya has visto en nuestras otras subastas. Descuentos del 50% hasta el 90% por debajo del mercado actual. Estos carros se venden a mayoreo y estos carros como son donados tienes que venir al día de inspección. Mañana día de inspección, 9 de la mañana a las 3 para que los inspecciones tengas toda la información del vehículo antes de apostar y comprar tu próximo carro aquí en Otay Auto Auction. De uno de esos carros bonitos económicos de los 200 que vamos a estar subastando ya este sábado, 200 y pico. Sábado de subasta, mañana último día de registro y día de inspección. ¿Sale? Te esperamos. Gracias, ya sabes que voy a estar contigo mañana día de inspección. Vamos a estar regalando dinero en efectivo para que pasen la voz. Vamos a estar ofreciendo un nuevo servicio que han estado pidiendo por acá. Ha estado en petición este servicio y les quiero pasar la voz y dejarles saber. Están buenas, nuevas en la mes patrio. Vienen unas buenas actualizaciones por parte de tus amigos Otay Auto Auctions. Gracias. Nos vemos para la próxima. Tu amigo y servidor, Gabriel Oropesa Gutiérrez. Si quieres que inspeccionemos un carro en el video en vivo, déjame saber el número de lote y mañana lo inspeccionamos en vivo y a todo color. ¿Sale? Gracias. Nos vemos mañana en el día de inspección, pero ya sabes que las subastas son todos los sábados y nos vamos a estar viendo por acá en la próxima, narrando y comentando todas las ventas, todas las ofertas que tenemos para ti, público bonito. Subasta abierta al público de la mejor selección de carros donados. Gracias. Otay Auto Auction. Online Auction. Open to the public. The best selection of donated vehicles. You have to get your hands on one of the 200 plus opportunities that we have available if you're looking for a nice economic car, maybe a first time car for a family member or a secondary car for yourself, pickup truck, minivan, whatever car you're looking for. If you're looking for a car, pussy cow. Now, if you're looking for a truck, pussy cow, buy a camper, change your luck, buy a van, save a buck, pussy cow, pussy cow, pussy cow. Otay Auto Auction, the Car Country Club in Otay Mesa. Welcome. Tomorrow, inspection day. If you want us to inspect a car, let me know the lot number. We'll inspect it live in action tomorrow. But remember, auction day is Saturday. Saturday, 9 a.m. We'll be chopping it up there, translating, letting you know the sales as they occur live in action Saturday. But thank you for joining me here on this reminder video tomorrow, Friday. You know, we're always sharing best practices so you can avoid the obstacles and tricks from buying from auction, public auction, donated vehicle auction. We always let you know the best tips so you can succeed. Join us tomorrow during inspection day, 9 a.m. to 3 p.m. 9 a.m. to 3 p.m. 9 a.m. to 3 p.m. And at, um, and, um, last day to register. Saturday, Saturday, we're going to be doing our auction just like every single Saturday. Leaders in the industry, every single Saturday. 9 a.m. We're going to kick off the show. So thank you so much. See you guys tomorrow. Facebook fam, thank you for joining us today on this reminder video. Appreciate you. Your friend Gabriel Oropiza Gutierrez. We'll see you. We'll see you guys tomorrow. Thank you.